Estamos realizando acá en Junín y le agradecemos al Intendente que nos haya recibido, al Consejo de Seguridad Interior Norte. Para nosotros es muy importante estos consejos regionales, que son 8 y terminan en el Consejo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que realizamos uno cada 6 meses. Y la idea de esto es ir evaluando cada una de las regiones, el funcionamiento, cómo estamos en las estadísticas desde que comenzamos ahora, qué se ha mejorado, qué cosas aún no merece mejorar, poder entregarle a cada Intendente la estadística con la cual nosotros contamos, el análisis que hacemos de cada uno de los distritos. La gran presencia de Intendente para nosotros es muy significativa y están presentes todos los distritos que fueron convocados por Intendente, por Secretario de Seguridad, Secretario de Gobierno. Así que para nosotros esto nos da un relanzamiento, nos plantea el trabajo en la estrategia, rendimos cuenta también de lo que hacemos nosotros, porque lo primero que hacemos es decir qué hicimos durante estos 3 años, qué encontramos, qué es lo que vamos haciendo y hacia dónde vamos. Y siempre está esta posibilidad de poder escucharnos, de poder hacer punteos, de poder trabajar en equipo, ¿no? Cuando uno puede trabajar en equipo, cuando uno tiene el mismo objetivo, que es mejorar la seguridad, en este caso mía de Junín, pero del Ministro de toda la Provincia de Buenos Aires, con una orden clara, la gobernadora María Eugenia Vidal, en lo que es la lucha contra las mafias, el narcotráfico. Bueno, y Junín ha sido un ejemplo concreto en este sentido, donde se han dado operativos, se han destrabado operativos muy importantes, con resultados muy importantes, donde, bueno, sean incluso personas hoy presas. Y ese trabajo en conjunto nos permite día a día puntear, porque el delito sabemos que va mutando, va cambiando, y probablemente hay que estar alerta y tomar nota, y por supuesto planificar y actuar. Así que hoy estamos trabajando como en el primer día en conjunto, en coordinación, y así seguimos trabajando. Los resultados son positivos, tenemos resultados que podemos mostrar claramente, se han también dotado de muchos recursos, lo que es Junín en materia de infraestructura, en materia de móviles, muy importantes, que nos ayudan también las herramientas a poder combatir el delito. Así que así como empezamos a trabajar el primer día de la gestión, con el Ministro, con todo su equipo, con esta orden de la gobernadora, así seguiremos trabajando en coordinación en conjunto, y hoy por supuesto charlando, dialogando, y compartiendo ideas con otros intendentes, que también es muy importante. Una buena seguridad se hace con una buena policía, una buena policía se hace con buenos policías. Así que nosotros la apuesta es no a la cantidad, sino a la calidad de policía, porque esto ha quedado demostrado que 4 investigadores buenos pueden destrabar bandas gigantes y 100 malos investigadores y no llegamos a ningún resultado. Así que nosotros tratamos que estén bien formados, y un ejemplo de esto fue lo que se ha hecho con una banda donde se secuestraron más de 100 autos acá en Junín, lo que ha hecho el sector del narcotráfico. Ustedes acá tienen la muestra que cuando se trabaja bien, cuando tiene elementos, la policía puede crecer. Cuando no pasa eso, uno puede tener mucha cantidad que están hablando por teléfono a una esquina y eso no le sirve a ningún ciudadano. El delito en general ha bajado, puede haber en alguno particular, en algún municipio, pero en general ha bajado todos los delitos, principalmente los delitos de homicidio, el derrobo automotor, acá ha bajado el derrobo, el de asato de la mano armada, o sea que los delitos y los delitos, los calificados bajaron todos y eso en forma exponencial, así como ha aumentado el secuestro de armas de fuego y ha aumentado el secuestro y operativos en narcotráfico.